Gracias. 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 buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos, buenas noches. Noches, ¿cómo nos va? Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bien, estábamos esperando que se conectaran, pero ya están los cinco minutos de gracias. Así es que vámonos con lo que tenemos para hoy. Si no hay preguntas, espero que ya en el medio fin de semana que tuvimos, aprovechamos, ¿verdad?, para ver las dos películas que les dejé de tarea. Que es Yo, Robot y Chappie. Espero que la hayan visto para hablar un poquito del factor de la inteligencia artificial y cómo esto se va desarrollando. Yo siempre he dicho, las películas nos dan una perspectiva, una opinión adicional a través de la cinematografía y, pues, válido utilizarlo al momento del desarrollo de una temática. Ok. Nos quedamos el día martes en esto. La estrategia de las redes sociales y terminé otra vez aterrizando con el famoso Buyer o Buyer Persona. Para los que no lo hicieron en marketing digital, pues, acá está un formato de cómo se hace, donde lo principal es la información demográfica, es decir, la edad de ella, sus ingresos o de él, ¿verdad? Son los dos factores fundamentales en el Buyer Persona. Porque me permite, obviamente, ubicarle según rango de edad, me lleva al elemento de qué plataforma está utilizando. Porque no utilizamos la misma plataforma, los que tenemos arriba de 40 años, a los niños que tienen entre 18, y digo niños por su edad, 18 a 22, 23 años. Entonces, los ingresos también influyen muchísimo. Los intereses que cada una de las personas tiene influye para el momento de poder realizar una venta. La información general, en el caso de ella, que nos permite también conectar con gustos y preferencias. Y digo gusto por una razón, por imposiblemente le guste algo o posiblemente esté obligada o obligado a ver algo. Los identificadores, en el caso si hay algo que le pueda marcar en el punto de su estilo de vida, como lo expresa acá, objetivos y desafíos que cada una de las personas tiene. Adicional, el pasatiempo de cada uno de los prospectos a los cuales le estamos vendiendo nuestro producto. Y, pues, nos lleva también a los sitios web favoritos de cada una de las personas. Por ejemplo, hay algunos que ya tienen su sitio web donde están buscando la información, donde están trabajando a través de ella. Y, por lo tanto, se recomienda que usted y yo aprovechemos esos elementos. Una pieza clave en la promoción en las redes sociales es alinear la estrategia con los objetivos comerciales. ¿Cuál es el objetivo comercial que tiene su emprendimiento, que tiene su empresa? No, el objetivo comercial que nosotros tenemos puede ser los máximos distribuidores del producto, los tres pollitos, a nivel nacional. Perfecto. Si ese es el objetivo que tiene su empresa, entonces debemos alinear al Buyer Persona de esta manera. Y así aumentamos el reconocimiento de la marca, por ejemplo, en este caso, por la edad entre los estudiantes universitarios. Si yo le pregunto en este momento, mencióneme un lugar donde sacan la fotocopia a menos de dos centavos, ¿usted me diría? ¿Sobre la calle Apsi? Gracias. Sí. Y estamos ubicados en ese punto. Si yo le digo, un lugar donde la impresión cuesta diez centavos, independientemente sea color, exacto, cerca del Hospital Bloom. Sí. Entonces le pongo ese ejemplo, porque obviamente en la mente de un universitario está eso. Y está porque los que estuvimos estudiando siempre andábamos, permítame el salvadoreñismo, en la rebusca, a dónde nos salía más barato imprimir, a dónde nos salía más barata la copia. Y alguien nos decía, no, pero se gasta más en el pasaje. Y hacíamos cuentas y decíamos, no, vale la pena ir allá sobre la calle Arce, vale la pena ir ahí por el Bloom para hacer las impresiones, porque eso me va a permitir obviamente tener una mejor rentabilidad en este caso. Entonces, por lo tanto, dice que se va posicionando la marca en el caso de estudiantes universitarios, si fuera nuestro segmento de mercado. Meta para redes sociales, crear videos con contenido útil o divertido y objetivo publicitario de llegar a 250 mil estudiantes para fin de año. Es interesante porque solamente en el sistema público hay aproximadamente 1.5 millones de estudiantes. Más todos los que se agregaron al sistema público se salieron del privado y se fueron para el público por los beneficios del sector público. Estamos hablando que aproximadamente creería yo que en este momento ronda el millón ochocientos mil aproximadamente de estudiantes. Eso en educación básica y media. Ahora, ¿cuántos de estos estudiantes llegan a nivel universitario? Obviamente, quizás sea muy inferior la estadística de ello, pero en este caso ver 250 mil todavía es un dato bastante conservador porque estamos hablando de una sexta parte de todo el conglomerado que sería de estudiantes a nivel país y por lo tanto el objetivo como que no está tan disparado, sino que el objetivo está de acuerdo a lo que se vive. Entonces, el objetivo de la empresa es aumentar, aquí sí ya cambia un poquito, el reconocimiento de la marca entre los estudiantes universitarios. La meta para redes sociales es crear contenido, esto ya lo dije. Objetivo secundario, lograr que los estudiantes interactúen con el contenido de alguna manera. Necesitamos que el estudiante haga una reacción a nuestro producto, a nuestro servicio, a nuestro video. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos bríndanos tu opinión, pero es que Miguel, ese de bríndame tu opinión ya está bastante trillado. Perfecto, entonces hacemos un gancho o como veíamos en unos días atrás, un call to option donde en el call to option estamos diciéndole si usted me brinda su opinión, yo le regalo un pase. Por ejemplo, hay una institución de un balneario empieza con T y termina con S la tercera palabra de este balneario hay aguas se me ha ido el nombre termales gracias hay aguas termales yo creo que ya la mayoría se ubicó ¿verdad? Este lugar de aguas termales si usted se mete a la página web de ellos usted encuentra que hay promociones hasta del 50% pero no hay promociones hasta del 50% de descuento para mí fue interesante por lo siguiente yo nunca había visto esa opción de negocio hasta que me dice alguien Miguel ¿y por qué no hacemos una excursión a este lugar? para mí la pregunta obligada fue ¿y qué tanto se le va a ganar? la entrada creo que cuesta 5 dólares no recuerdo exactamente en este momento pero creo que la entrada cuesta 5 dólares si el descuento es del 50% significa que la entrada ya nos quedaba en 250 por poner un ejemplo si nos quedaba en ese precio empieza a desglosarse permítanme entonces empezamos a desglosar y decíamos 250 por cada uno que nos va a quedar de ganancia adicional lo que vamos a cobrar del transporte eso significa que nos queda un promedio de 350 por persona si llevamos unos 3 buses que llevemos a 350 por persona y que llevemos 150 personas decíamos no es tan despreciable son arriba de 500 dólares por un día y adicional nos vamos a ir a bañar nosotros también Miguel eso que tiene que ver con el punto del marketing y que tiene que ver con el punto de las redes sociales que tiene que ver con la interacción todo porque el problema está que a veces usted y yo estamos viendo un problema cuando otros están viendo una oportunidad de negocio y al ver esta oportunidad de negocio se vuelve indispensable que usted y yo tengamos como enfoque principal que nuestros clientes estén interactuando cuánta gente hizo esto que acabo de mencionar para mí fue sorpresa ver que a este lugar llevaban buses y buses y buses hablaba con uno de los administradores y me dice en un tiempo normal previo a pandemia nosotros atendíamos un aproximado de 100 a 150 buses diarios si usted multiplica 100 buses y pongámoslo un promedio de 50 personas por bus estamos hablando que son 5 mil personas ingresando y que todos ingresen con el 50% de descuento estamos hablando de más de 12 mil dólares de ingreso Miguel pero están perdiendo 12 mil no están ganando 12 mil dólares y adicional están logrando la interacción que debe haber entre empresa cliente y esta interacción entre empresa cliente provoca que haya un mayor reconocimiento de la marca y este reconocimiento de la marca provoca que seamos posicionados y que en futuro obviamente la gente se recuerde de nuestro producto le estoy hablando de una empresa que ya tiene bastante está muy consolidada pero no significa que usted y yo no podamos iniciar desde ya y empezar a crear un futuro de reconocimiento de la marca a través del email marketing y de la comunicación que hay con el prospecto estructura perdón estructurar la meta para las redes sociales y planificar el impacto que tendrá el ROI en la empresa es fundamental ya vamos a ver qué es eso cómo crear una estrategia en las redes sociales explica cómo funcionan las distintas redes sociales y las mejores formas de hacer promoción en cada una de ellas ya lo vamos a ver comprende el impacto de la monitorización se me acaba de trabar la lengua monitorización hoy sí y las interacciones comprender este impacto de la monitorización es fundamental porque cuando usted y yo estamos monitoreando lo que está sucediendo estamos llegando a un mejor impacto porque estamos descubriendo si las personas están o no haciendo las cosas como nosotros lo deseamos permítanme que estoy leyendo el chat de Ana Guadalupe tengo una observación en las redes sociales de inglés corporativo ejemplo facebook y whatsapp cuando yo escribí para pedir información no me respondían tuve que enviar varios mensajes en whatsapp tuve una mala experiencia porque el asesor que al final me atendió no me respondía gracias Ana Guadalupe esto queda grabado pero adicional yo lo perdón adicional yo lo llevo a a punto ahí en la empresa porque estamos hablando de marketing digital y estamos cometiendo esos errores estamos mal gracias por comentarme identifica de qué manera las métricas son esenciales para el éxito integra las redes sociales con tus otros esfuerzos de Inbound Marketing veamos entonces a detalle todo esto que acabamos de mencionar lo primero decimos que debemos planificar las acciones que vamos a llevar a cabo y que estaremos un paso más cerca de alcanzar nuestros objetivos comerciales en el caso las redes sociales y sus ventajas hay muchas opciones de dónde elegir la plataforma de redes sociales más apta para tu empresa si Facebook fuera un país sería el más grande de la tierra imagínense qué dato más interesante es ¿por qué? porque obviamente la cantidad de usuarios que tiene Facebook es enorme ya la vamos a ver y está acá esto según esta institución que mide las plataformas Facebook solamente tiene dos mil novecientos diez millones de usuarios YouTube le sigue con dos mil quinientos sesenta y dos millones le sigue WhatsApp con dos mil hasta esta fecha que se presentó esto y poco a poco iba ascendiendo TikTok en el ranking ahora esto ha permitido de que usted y yo podamos ver la importancia de saber qué red social utilizar porque si usted y yo estamos utilizando una red social inapropiada posiblemente va a provocar que tengamos un conflicto y no es que la red social como tal no funcione sino que va a ser un problema que no estamos utilizando la red más apropiada para nuestro emprendimiento permita en el caso Juan Arnieta por ejemplo Facebook ellos tienen su propio su propia métrica para ver cómo está y a eso voy en este momento denme un segundito quiero proyectarles algo hay diferentes páginas web que nos van midiendo el uso de las redes sociales y cómo se van desarrollando quítanme y cómo se van desarrollando por ejemplo para este caso en esta página web podemos ver que las redes sociales más utilizadas sigue apareciendo Facebook en primer lugar YouTube en segundo Instagram en tercero TikTok en cuarto y así sucesivamente nos va mostrando para los diferentes áreas esto permite que en el caso tengamos como resultado el hecho de ver cuál de las redes sociales se adapta más a lo que usted y yo necesitamos y para ello vamos a descubrirlo de esta manera por ejemplo para Facebook son útiles para compartir noticias eventos hablar con los clientes y hacer campañas publicitarias esos son los elementos que nos permite Facebook y las páginas de Facebook van en dos vías la primera puede ser una página personal o la segunda puede ser para empresas veamos las ventajas de la empresa o de la conocida como la fanpage tiene las siguientes ventajas Facebook exige a las empresas que usen este tipo de página lo que decíamos en un momento determinado si usted no está utilizando una fanpage hay más probabilidades que le bloqueen los anuncios hay más probabilidades que le bloqueen todo lo que usted esté promocionando dentro de su página por lo tanto se recomienda utilizar una fanpage las páginas personales tienen un límite de 5.000 amigos las páginas para empresas pueden tener millones de seguidores prueba de ello cuando estamos hablando de algún influencer que llega a vista de millones de personas entonces por lo tanto dice que nos conviene más el acceso a la analítica para la pregunta que me hizo Juan Argueta en el caso de Facebook tiene su propia base de métricas y de análisis de información y esto hoy está a través de metanegocios así se conoce actualmente y la metanegocio permite que se pueda obtener mayor información detallada puede crear puedes crear hacer tu empresa más fácil de encontrar con datos como tu misión catálogos de productos premios ganados y añadiendo un espacio para que tus clientes te den su opinión y adicional hacer publicidad todo esto me permite que se pueda obtener o recuperar o utilizar la palabra utilizar las ventajas de facebook al momento de estar haciendo publicaciones ok continuamos esto es en el caso de facebook con la publicación pues no con la publicidad de facebook puedes ofrecer contenido dirigido a un público específico ya lo decíamos a través del buyer persona a través de la segmentación en facebook puedes publicar contenido variado como texto fotografías imágenes en carrusel y videos y todo esto me permite que yo pueda llegar a un público seleccionado y este público seleccionado obviamente me va a llevar a obtener mejores beneficios con más de 2500 veíamos millones de usuarios youtube en la segunda red social más grande que hay yo le decía a alguien en un momento determinado si usted quiere averiguar cómo se hace algo búsquelo en youtube no le estoy diciendo que lo haga usted si usted se anima pues dele pero si usted quiere averiguar algo en youtube tenemos tutoriales para todo en youtube tenemos información de todo y ahí si como decía la abuelita hasta explicado con peras y manzanas entonces podemos aprovechar ese elemento más de 300 horas de contenido en video casi 5 millones de videos quien nos da esta información la fuente fortune lones es la que nos da la información de lo que hace youtube si usted observa si estamos hablando más de 5000 millones de videos usted puede agregar uno más y sepa que va a tener beneficio por ejemplo hay gente que es youtuber famoso a tal grado que en el salvador contamos con youtubers famosos contamos con gente que tiene millones de seguidores y gente que hasta dijo en un momento determinado de la historia yo me retiro de ser youtuber porque obviamente ya llegué donde quería llegar entonces veamos según google 6 de cada 10 usuarios prefieren las plataformas de video en línea antes que la televisión en vivo cuántos de ustedes están viendo televisión y están con su dispositivo móvil ninguno a bueno maría mayra sí dice que ella los demás que bueno yo sí dice creo que la mayoría estamos viendo televisión y estamos con el dispositivo y si es posible estamos hasta viendo algún video y estamos viendo televisión a mí me pasa dice Karen sí o sea y este es un punto estadístico 6 de cada 10 usuarios prefieren ver los videos en línea que están viendo la televisión como tal por lo tanto aprovechemos en el caso de los que estamos en esto aprovechemos por favor hágase ese gran favor usted y empiece a crear videos ya no basta solamente la fotografía sino que necesitamos llegar a más personas a través de los videos los videos van a ser determinante al momento que usted y yo estemos publicando algo mejora la optimización perdón y ofrece algunas de las tasas de recomendación más alta de todas las redes sociales eso significa el SEO significa optimización para motores de búsqueda optimización para motores de búsqueda cuando ustedes y yo estamos subiendo videos esto permite que lleguemos a más personas por eso la fuente o por eso la plataforma tiktok se hizo súper súper famosa porque obvio llegó a un segmento de mercado muy específico donde buscaba obtener el beneficio de que las personas estuvieran viendo los videos no sé cuántos también tuvimos la necesidad de estar viendo los videos más divertidos a tal grado que en cable hay un canal que hacen maratón prácticamente de los videos más divertidos salía en televisión abierta y nos permitía estar allí clavados en el día a día el día de ayer inició la prueba de youtube y colocamos un video corto sólo como expectación sin monetizar y ya lleva 300 vistas es buena idea gracias karen muy amable ofrece tasas de conversión más altas en relación con la publicidad de pago si tu producto o servicio es complejo incluía videos de entretenidos para motivar la compra esto lo aprendió también una empresa que empieza con T le sigue la V y termina con R llama ya al si usted ve televisión de cable en día sábado y domingo de 6 de la mañana a 7 y fracción están promocionando todos los productos habidos y por haber para que usted llame ya y compre el producto y le dicen se están agotando oferta especial para usted si llama ahora y nos dan todo este y viene el punto y usted y yo terminamos comprando a tal grado que algunos que hemos comprado algún producto de estos si es posible nos hemos ido a YouTube y en YouTube hemos visto un review de lo que hace o no hace y cómo se utiliza o cómo funciona aquel producto los beneficios los beneficios y resultados del contenido en video superan por mucho el costo de no hacerlo imagínese qué interesante este ese fragmento ¿por qué? porque obviamente usted va a decir pero es que Miguel hacer un video cuesta mucho y no hacerlo cuesta más gracias al ejemplo que Karen nos ponía por ahí lleva 300 vistas solo es expectación hoy por hoy pero ya logró 300 vistas eso significa que ya se está posicionando en la mente de estas 300 personas ahora si estas personas lo empiezan a compartir volvemos a lo que arrancamos este día va a llegar el momento que se va a posicionar en la mente del consumidor y lo va a terminar recordando otra plataforma que es muy buena a utilizar pero que ya vamos a hablar también de ella comparte contenido original y atrae suscriptores a tu canal o indica contenido e incorpora publicidad como los anuncios inter oficiales perdón hoy si son palabras complicadas por qué estamos hablando de esto porque cuando usted y yo estamos creando anuncios llegamos al elemento de importancia para la persona y cuando decimos en el momento de importancia es para que ellos al momento que estén respirando respiren nuestra publicidad respiren ese punto crucial de la oferta que estamos lanzando aproximadamente el 20% de los usuarios que empiezan a reproducir un video lo abandonan después de los primeros 10 segundos qué reto y qué triste esto me maté tanto haciendo un video de 3 minutos para qué lo hizo tan largo Miguel pero es que antes el spot publicitario en televisión duraba 30 segundos antes ya lo dijo usted para la generación que no tenía control remoto que lo que tenían era un televisor o lo que teníamos no tenía teníamos eran los televisores de de perilla y este televisor de perilla obviamente teníamos que levantarnos para poder cambiar el canal entonces basado en eso duraban 30 segundos y perfectamente hoy por hoy los anuncios de televisión siguen durando los mismos 30 segundos qué sucede la gente los pasa y ya no los ve vámonos otra vez a la plataforma de la que hemos estado hablando youtube cuánto tiempo dura el anuncio para aquellos que no pagamos youtube premium ajá entre 5 a 10 creo dice mario segundos 5 segundos y después de 5 segundos nos dice omitir anuncio por qué si no nos conquistó en esos 5 segundos ya no nos va a conquistar si en esos 5 segundos el anuncio nos conquistó ya la hicimos por qué porque obviamente estas personas van a empezar a buscar más información de nuestro producto de nuestro servicio por lo tanto necesitamos hacer anuncios que llamen la atención en esos 5 segundos que cautiven para que las personas vengan y se dediquen a ver un anuncio más prolongado instagram es la tercera o cuarta dependiendo de en el momento que se haya medido plataforma de redes sociales más grande y es la que está creciendo más rápido en este momento que se hacía todo el plan de estudio era la que crecía más rápido ¿por qué? porque estaba de moda y todos querían subir un instagram todos subían lo que estaban comiendo subían a dónde andaban de paseo porque es una plataforma fácil de utilizar para subir fotografías videos hoy está más fácil tiktok pero estoy hablando en ese momento instagram fue un boom ¿para qué generación o para qué edad es instagram? instagram estamos hablando que es una generación entre los 25 a los 30 32 años aproximadamente si usted quiere llegar a esta generación en edad utilice instagram y le va a ser muy útil porque como se crearon con esta plataforma para ellos esta plataforma sigue siendo el centro de operación el centro de entretenimiento y podemos aprovechar ese elemento siguiente punto de instagram el 90% de los usuarios de instagram tienen menos de 35 años lo que acabamos de mencionar consejo profesional creo un perfil de empresa en instagram para poder incluir el número de teléfono y la dirección de su organización y habilitar la opción de compra miren que interesante lo que nos permite instagram ya nos permite también hacer la opción de compra y hoy a través de meta podemos incluir instagram podemos incluir facebook y podemos incluir whatsapp que se está en prototipo en este momento pero ya se está incluyendo podemos hacer a través de una misma plataforma y en el caso de instagram nos habilita la opción de compra por lo tanto más del 80% de los usuarios sigue al menos una cuenta de marca la interacción en instagram es 10 veces mayor que en facebook 54 veces mayor que pinterest y 84 veces mayor que twitter esto según el blog de forrester esto nos permite ver la importancia que ha tenido y tiene instagram en el mercado twitter es la principal red de noticias minuto a minuto los usuarios pueden compartir tweet con fotos videos enlaces y gif animados cada día se envían más de 500 millones de tweet comparte contenido con frecuencia e interactúa regularmente con la audiencia utilicemos twitter para llegar a más personas utilicemos twitter para estar haciendo esa interacción necesaria cuando usted y yo estamos utilizando twitter nos estamos informando minuto a minuto prueba de ello si hay algún accidente yo le aseguro que nos vamos a dar cuenta más rápido por twitter que por cualquier otro medio porque porque es una información que se está dando de manera constante de igual manera podemos estar vendiendo constantemente podemos estar interactuando a través de twitter podemos estar diciendo aproveche en este momento solo por la mañana del día viernes 12 de mayo tendremos una promoción de liquidación de productos será cierto no también el sábado la va a tener también el domingo el lunes el mar pero aproveche enmarque ese punto principal donde usted pueda llegar a un segmento específico y donde usted pueda tener el beneficio de estar compartiendo twitter de estar compartiendo los tweets el 80% de las solicitudes de atención al cliente de los anunciantes de twitter se hacen a través de esta plataforma los usuarios tienden a compartir lo que les gusta y lo que no de los productos y servicios que usa por lo que es una red que no debemos ignorar twitter pasó de ser solo noticias a convertirse en una red también donde podemos estar comercializando productos o servicios y es para un segmento de mercado más específico de un poquito de mayor edad porque los que nos interesan las noticias somos a los mayores son a los que nos interesan las noticias a los que andamos en carretera y queremos saber cómo está el tráfico por ejemplo a los que estamos más pendientes del punto económico del punto social del punto político y por lo tanto es una red social que no la debemos ignorar debemos aprovechar lo principal de esta red social para obtener el beneficio de estar pautando en ella uno de los mejores usos de twitter es la comunicación orgánica y directa que podemos tener con la audiencia luego de ella encontramos otra plataforma que se consideró que es la plataforma para profesionales pero yo creo que si es para profesionales pero también es una plataforma que encierra todo y le digo encierra todo por una razón porque posiblemente yo no tengo un título académico pero yo soy el mejor evanista que hay en el salvador no seré un profesional con un título pero si soy un profesional en el área que yo me desempeño y si yo soy ese profesional en el área yo debo estar en linkedin no pero es que linkedin solamente es para el segmento administrativo empresarial no no nos equivoquemos linkedin usted puede ofrecer todo producto puede ofrecer todo servicio también en esta plataforma aprovechémosla por favor aprovechemos que la tenemos y veamos que nos dice de esta plataforma linkedin es la plataforma más popular entre los profesionales del marketing b2b qué significará eso b2b alguien que me ayude ok b2b negocio a negocio eso es b2b de negocio a negocio de negocio a negocio y esto nos permite en twitter que avancemos un poquito más y como se los dije perdón en linkedin y como se los dije en un momento debemos dejar de ser solamente los vendedores o los comercializadores de producto de persona a persona y debemos convertirnos en los proveedores a nivel empresarial al convertirnos en proveedores a nivel empresarial obtendremos mayores beneficios por lo tanto le pido de favor que usted y yo empecemos a utilizar linkedin y aquí tenemos el b2b de empresa a empresa el b2c de empresa a consumidor reconocimiento de la necesidad por ejemplo en el caso del b2b es la descripción general de la necesidad específica especificación del producto ya la empresa nos está pidiendo más información más detalle del producto o servicio que ofrecemos entonces también cuando es de empresa a empresa se da la búsqueda de proveedores y una solicitud de presupuesto parece interesante cuando usted y yo tenemos que compartir una oferta sobre un proyecto un servicio o sobre un producto que estemos vendiendo de hecho esta semana su servidor le tocó presentar una licitación donde se va a brindar x taller en x lugar pero en la licitación era bien puntual lo que estaban pidiendo los famosos tdr que le llaman y en el tdr nos especificaban qué es lo que ellos pedían presentamos nuestra oferta al momento de presentar la oferta llegamos al punto donde decíamos y qué precio le ponemos cuánto cuesta una facilitación depende si yo soy extranjero y llego a otro país puede rondar entre los 1500 a 3000 dólares a 10.000 a 20.000 dólares dependiendo quién sea en otro país si es aquí en el salvador puede rondar los precios de 800 a 1000 dólares dependiendo de quién sea y así sucesivamente vamos un equipo de profesionales y dijimos ok establezcamos este monto fuimos bastante conservadores en el monto que se puso y lo estoy contando por lo siguiente cuando se lo presento a la persona que hace la contratación me dice y esto es lo que ustedes van a cobrar sí aprobado y me quedé yo así no lo va a leer conozco la trayectoria por eso los buscamos número uno y número dos nos están cobrando el 40% menos que la empresa los tres pollitos en ese momento su servidor tragó grueso porque yo ya había lanzado una oferta ya no la podía cambiar se dio la contratación que bueno se dio la contratación pero eso pasó ¿por qué? porque yo no analicé el presupuesto que tenía la empresa cuando usted vaya a hacer una oferta por favor siempre pregunte qué presupuesto tiene el rango de presupuesto y si le dicen andamos entre tres mil a cinco mil dólares perfecto entonces lance dos ofertas de preferencia la que está rozando los tres mil quinientos dólares y la que está rozando los cinco mil dólares si puede hacerlo de esa manera lance dos ofertas cuando es un producto le estamos ofreciendo y para llevarlo a mayor referencia tenemos los celulares gama baja gama media y gama alta ¿por qué se establecieron de esta forma los celulares? fácil porque vemos algunos que nos llega la posibilidad económica a la gama baja que simplemente necesitamos que sea táctil y que tenga para aplicaciones y punto y habrán otros que están esperando que salga el último manzanita y la última especie de luna para poder comprar gama alta pero aquí viene el punto el presupuesto es indispensable que lo conozcamos cuando estamos de negocio a negocio y esto nos lleva también a la selección de proveedores le decía a mi equipo de trabajo veámoslo de manera positiva esto nos permitió ingresar a esta empresa ingresar como proveedores y esto nos permite estar hoy en la mente de ellos y vamos a ser parte del equipo de proveedores que esta empresa tiene y es el famoso derecho de piso que estamos pagando y así va a ser si usted me dice Miguel y por qué cuenta lo malo porque si le cuento todos los éxitos no tiene chiste lo chiste para mí es contarle los fracasos que yo hago para que usted no los cometa ya pagué yo el precio usted aproveche y no comete esos errores si aproveche no vaya a cometer los errores que su servidor comete especificaciones de pedido rutina y la revisión del desempeño como último elemento por favor y se lo pido así por favor encarecidamente siempre siempre haga un proceso de post venta siempre Miguel es que solo le vendí un dulce que bueno pregúntele si le gustó el dulce pregúntele si el dulce llevaba mucho dulce llevaba mucho chile que llevaba hoy que están de moda los dulces mexicanos verdad pregúntele porque en la medida que usted y yo le estemos preguntando al consumidor en este caso a la empresa vamos a obtener una retroalimentación y por consiguiente obtendremos un beneficio porque va a decir la empresa no solamente cumplen con lo que dijeron que iban a hacer sino que adicional a ello nos preguntan cómo estuvo todo en el caso de la empresa a consumidor se da la búsqueda de información de parte de quien quien está buscando la información en este punto es el consumidor en el otro es el proveedor el que anda buscando empresa para ofrecer servicio acá no acá es el consumidor el que busca y el consumidor es el que evalúa diferentes alternativas que tiene tiene un abanico de opciones y ese abanico de opciones sabrá cómo utilizarlo y aprovechará al máximo este elemento y va a llevar a una decisión de compra y por consiguiente usted y yo debemos evaluar también el comportamiento post compra ¿por qué? porque eso nos dará un éxito y un valor agregado a nuestro producto o nuestro servicio preguntas o comentarios que tengan hasta acá estamos bien hoy no había hecho pausa hoy me fui de corrido porque ya solo nos quedan cuántos días ya vi que lo bueno que no lo llevan contados ya me veía que estaban así llevándolo en el calendario ya solo me restan tantos días nos quedan cinco días ¿verdad? el día de mañana más cuatro de la próxima semana Dios mediante así será nos quedan cinco días así es que de aquí vamos a meterle un poquito más la velocidad no significa que no me pueda detener y dar respuesta entonces de favor si usted tiene una pregunta siempre hágala y vamos a ver cómo la vamos respondiendo lo otro por favor trabajemos en la plataforma ya para el día de mañana tenemos que haber finalizado hasta el laboratorio número tres le pido de favor que lo trabaje le pido de favor que vaya avanzando en la plataforma allí tenemos la opción de aprender más retroalimentar otros factores y aprovechemos que tenemos este recurso para poder aprender dígame dígame Laura Laura si comentarle que yo tengo problemas con la plataforma porque yo ya hice los laboratorios hasta hasta el tres y es el examen pero no me lo reconoce no lo reconoce me dice le pido de favor mándemelo en el grupo de marketing ahí en el grupo póngame no me reconoce esto y por lo tanto le pido de su ayuda para que así soporte técnico nos dé el auxilio que necesitamos yo se lo puede enviar entonces porque incluso intenté ahora hacer los agarramientos y dijeron que regresara la sección tres pero igual de un solo me tira el laboratorio siete ok hagámoslo mándemelo ahí y ya voy a revisar también yo qué está pasando para ver si le podemos apoyar gracias laura glendi tengo tengo el mismo problema ok mándemelo porque fíjense que se hacen los laboratorios y supuestamente los guardan pero a la hora de que mandan el listado de que no hemos hecho ningún laboratorio aparecemos y al revisar están vacíos otra vez ok algún problema tenemos entonces técnicas vamos a ver de corregir gracias glendi gracias laura por comentarnos creo que somos varias las que tenemos ese problema edis también sí también escríbamelo ahí del uno me manda al laboratorio siete igual yo creo que es problema de la plataforma porque igual ya hice dos el laboratorio dos y ahora me notificaron de que no aparece en el grupal entonces escríbanme todo esto porfa ok ahí escríbanmelo porque así en el grupal tenemos soporte técnico y también yo voy a ver qué más se puede hacer voy a presionar un poquito para que no nos estén llamando la atención si no tenemos la culpa ¿verdad? muchas gracias para servirle no sé que nos llaman la atención cuando nosotros no cumplimos bien por ahí les mandé las diapositivas que estamos utilizando gracias nuevamente por conectarse después de un día festivo espero que hayan disfrutado las que son mamis lo hayan disfrutado al máximo y hayan estado por ahí yo siempre he dicho en el caso debería de ser todos los días ¿verdad? pero qué bueno que tenemos una fecha por lo menos para celebrar específicamente un placer estar con ustedes un placer compartir una noche más con cada uno de ustedes nos vemos feliz noche cuídense y feliz provecho para aquellos que cenan gracias buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos feliz noche Gracias.